Cumplió este fin de semana el Festival de Montaña, mucha exigencia física, adrenalina en la subida al Nevado del Ruiz. El Maratón Nevado del Ruiz en su segundo Festival de Montaña puso a prueba a más de uno. El reto era conmigo mismo tratar de vencer la altura, porque eso es una parte en la que hay poco oxígeno. La verdad prefiero correr en calor, corriendo más liviano, más suelto. Al principio estuvo súper duro, mucho ventarrón, no sentía los dedos ni de las manos ni de los pies. 350 participantes se le midieron a la prueba de altura, sin duda alguna un gran desafío para los atletas paisas. Una carrera que te lleva al límite, el competidor más fuerte es la misma naturaleza. Disfrutar del paisaje fue un aliciente extra para los corredores, que se le midieron al reto de correr a una altura entre los 3.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. Me pareció una ruta súper bonita, por ratos los hizo solecitos, que me favoreció mucho y pude calentar un poquito. La carrera de montaña tuvo cuatro categorías en competencia y además era clasificatoria al Mundial de la Disciplina que se cumplirá en Argentina.